Sindicato Mexicano de Neutrinsistas hacer patente nuestro deseo de que este año sea pletórico de bienestar y que todos nuestros propósitos logremos alcanzarlos en este 2019. Es importante reconocer el esfuerzo que los jubilados hacemos para mantener vigente la dinámica de los sindicatos y dentro de ella las actividades SAE, las oficinas del SAE donde tradicionalmente acudimos a pasar la prueba de sobrevivencia dará inicio a este trámite a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. De acuerdo con la circular emitida por nuestra dirección sindical el pasado 21 de diciembre se nos informa que el día, el mes de enero, perdón, a partir del 14 el mes de enero deberán acudir los compañeros cuya letra inicial del apellido paterno sea de la A a la C en febrero de la D a la I en marzo de la J a la Q y en abril de la R a la Z para nuestros compañeros de las divisiones agradecer a todos nuestros camaradas repes que están aquí que vienen de algunas divisiones su presencia y recordarles que por conducto de nuestro compañero los secretarios jubilados se está elaborando el calendario con el SAE para la prueba de sobrevivencia en las divisiones donde tradicionalmente se ha venido llevando a cabo este trámite así mismo recordarles a nuestros camaradas de las divisiones que es importante que esperen la fecha para que no le demos pretexto al SAE y vaya recortando los lugares que ya se han establecido de alguna manera a petición del sindicato en las divisiones así que estemos al pendiente es muy importante que consultemos ya sea en la Prosecretaría de Jubilados ya sea con la Comisión de Trabajo ya sea imprimiendo nuestros recibos de percepciones y deducciones en donde podemos observar la leyenda de estar exentos o no a pasar la prueba de supervivencia anteriormente esta leyenda aparecía en la parte final de donde vienen las percepciones hoy simplemente al abrir la página de cada uno de nosotros ahí está la nota en donde se nos informa si estamos o no convocados a pasar la prueba de supervivencia es importantísimo que hagamos esto y sobre todo que cualquier duda o problema que se genere por este motivo lo consultemos y lo resolvamos a través de la instancia sindical repito con la Comisión de Trabajo en la Prosecretaría de Jubilados en donde con todo gusto nos vamos a aprender una cosa que a mi me parece una cosa que a mi me parece o sea a ustedes con su mejor opinión dirá si o no a mi me parece sumamente relevante para la participación de los jubilados en el entorno político social de empleo que hemos configurado y es ni más ni menos este documento este documento dice firma Secretaría de Trabajo y Previsión Social y ESME convenio en materia de capacitación se firma el año pasado en el último día de gestión del gobierno de Peña Nieto lo confirma Roberto Capa Cifrián en aquel tiempo Secretario de Trabajo y Previsión Social y el Secretario General del Sindicato Mexicano de la Chispa Martín Esparza Flores y en este compendio de buena voluntad o de buenas voluntades mejor dicho se contempla la capacitación de los trabajadores del ESME en todo lo que es el rabo del empleo y particularmente en el asunto de la preparación para que nuestros compañeros ya sea trabajadores en activo en resistencia y los jubilados podamos prepararnos para impartir capacitación y su función de adiestramiento a nuestros compañeros de la resistencia nosotros como jubilados tenemos una gran capacidad una gran experiencia un gran conocimiento que debemos de actualizar para poder ser positivamente participantes en los trabajos a desarrollar en su base en la cooperativa y en donde quiera que establezcamos relación laboral compañeras y compañeros entonces no hay que desperdiciar esto hay que llevarnos hay que incluirnos hay que involucrarnos en el asunto de la capacitación para que nuestros frutos trabajadores que además pueden ser nuestros hermanos primos socios socios de la cooperativa 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 entonces para que para que podamos entonces de buena manera participar activamente en los trabajos de la cooperativa y su base como capacitadores de nuestro propio sindicato compañeras y compañeros hay que estar muy atentos en eso ahora se ha comentado aquí el asunto los impuestos por José de la Cruz y está bien que se comente así respecto de cómo defendernos de los impuestos somos causantes cautivos nos tienen agarrados de la mamar ¿no? podemos formular podemos formular quejas, denuncias o amados está bien es una defensa política pero una cosa no contrapone la otra y el asunto de los impuestos se ha convertido en un asunto eminentemente político económico y no solamente atacó los jubilados del ESMED ni los pensionados del IMSS se ha convertido a nivel nacional en un asunto político social económico y por tanto independientemente independientemente del conocimiento de las leyes que nos deben de interesar y debemos de conocer debemos prepararnos para conquistar un bloque nacional que venga a defender nuestra posición ante los gobiernos que nos siguen causando nos siguen grabando nuestras prestaciones que no solamente se derivan de la seguridad social sino de la previsión social también y de los haberes de retino hay que tenerlo muy presente que es un haber de retino ¿por qué se nombra haber de retino? bueno porque jurídicamente es lo que corresponde en lugar de llamar prestación porque hay una diferenciación entre haberes de retino y prestación aunque no se quiera tomarlo así hay diferenciación en los haberes de retino y las prestaciones compañeras y compañeros de esa misma manera entonces tenemos que llegar a conformar un gran bloque y estamos haciendo el intento de formar un gran bloque ¿quiénes? los compañeros de la asamblea nacional de usuarios de energía eléctrica o sus demandas los compañeros que defienden que el agua no sea privatizada ¿no? los compañeros que viven en las huertas acuizas los que tienen una gran proporción de agua en sus territorios los que defienden la reconstrucción de sus casas de sus habitaciones de sus propiedades de virtud de los sismos y los huracanes y fundamentalmente el asunto de nosotros jubilados con la derogación con la derogación de los impuestos para que ya no sigamos pagando impuestos con la defensa de los adultos mayores y con la reivindicación de la seguridad social solidaria de reparto que emanó un acuerdo tripartito en 1973 entre trabajadores de los patrón y el propio Estado mexicano es así como puedo decir que son ustedes entonces que durante el mes de diciembre se estableció se establecieron foros con estos cinco puntos que acaban de mencionar incluyendo la derogación del artículo 185 del Código Penal Federal porque se está criminalizando a partir de ese artículo y judicializando se está criminalizando y judicializando la protesta social entonces en diciembre llevamos a cabo tres foros y quiero decir que se encuentra con nosotros a través de este viaje de la legislación popular se encuentra con nosotros el coordinador general de la Asamblea Nacional de Historia de la de la energía eléctrica nuestro compañero Juan Carlos Estalante bienvenido Juan Carlos a que está presente con un placer en el sindicato entonces estamos haciendo eso compañeras y compañeras un foro se hizo en Chapingo en diciembre en el propio diciembre se hizo otro foro en Guapa y también se hicimos otro foro en Echiría mañana mismo mañana mismo en las instalaciones del tercer piso de la Prosecretaria de Cumilados vamos a tener una reunión con los compañeros representantes de cada una de las divisiones en primer lugar y los representantes del Distrito Federal con la participación de Juan Carlos Estalante del vicepresidente de la Confederación Jorge Herrera que también nos acompaña por mi bienvenido y también por lo que me gustaría que es más incluir a la representante propietario municipal y no poder jubilados el cumplido por su secretario de divisiones a manera para que se entienda el asunto aparte de los temas que hemos tratado ya buscar programar una serie de foros en las diferentes divisiones y regiones como Tulalcín y Tenercín y otras más para formar ese bloque que necesitamos todos necesitamos ese bloque nacional y una vez que formamos el bloque nacional podamos defendernos de todas esas selecciones de los impuestos y de cualquier otra cosa que se quiera intentar en contra de los jubilados y pensionados eso es lo que estamos presentando de chamba porque necesitamos de reconstruir el asunto de los derechos de los jubilados estamos ante una posibilidad de que para el mes de febrero presentemos iniciativa de ley de la NUE como la electricidad tomar a la electricidad como derecho humano y por qué en febrero porque es cuando se inicia peleado de sesiones del Congreso de la Unión en 2019 presentar iniciativa de ley de lo que ya hable de las pensiones y jubilaciones de las Afores y una iniciativa de ley con su propia nueva ley de arrogar el artículo 183 del código penal la iniciativa ciudadana de ley general de aguas y la reconstrucción para los damnificados por los sismos y los huracanes con cargo al presupuesto general es adicioso digo luego que es adicioso pero es cumplible tan cumplible tan cumplible sea como cumpliendo nosotros con nuestras obligaciones y derechos de los alineados a les ve y de otros referentes que se nos adhieran poder conformar un bloque nacional que lo que queda en contra de los rapaces intereses de los liberales y del capitalismo mismo compañeras y compañeros entonces hay que participar activamente en estas en estas sesiones porque tenemos que ver ni más ni menos compañeros tanto que no se ha tocado de manera puntual aquí pero quisiera relatarles en la américa latina estamos sufriendo el embate de una serie de proyectos de explotación de los recursos naturales y estratégicos para el desarrollo de los países latinoamericanos y para los recursos de los trabajadores ya en Argentina ya en Chile hay una oposición tremenda a las disposiciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial a esta misma vecina que fue aprendido metido a la cárcel sin ser jubilado por estar moviéndose en contra de allá de las agencias de fondos de pensiones y sin embargo un país que no tiene litoral es decir que no tiene mar que no tiene agua que no tiene salida al mar que es Bolivia está convertido hoy en el país con mayor ingreso por el cápita por cada uno de sus ciudadanos quiero decirles que hace dos meses dos meses y medio aproximadamente estuvo aquí el embajador de Bolivia en México y el ex secretario de economía de Bolivia en México estuvieron aquí en el ESME y tuvimos una reunión con ellos en donde nos mencionaron de qué tamaño de qué medida es el gobierno de Evo Morales particularmente porque Bolivia estaba deshecha prácticamente social y económica hoy con los ajustes que ha hecho el gobierno es el país con mayor ingreso per cápita estamos hablando alrededor del 7.5% de ingreso per cápita de cada uno de los ciudadanos de Bolivia como es posible que un país que no tiene salida al mar como es Bolivia que tiene brocas con Perú y con Ecuador por tratar de ganar una salida al mar hoy sea el país ejemplo económicamente y socialmente hablando en América para que no saben por qué es así pues lo que su pueblo apoya a Evo Morales el pueblo apoya a Evo Morales a su gran capacidad de elección a su gran capacidad de gobernar puede suceder en México lo mismo con Andrés Manuel López Obrador pero Andrés Manuel López Obrador no quita pedir que nos ayude a Andrés Manuel López Obrador ahí quiere decir te venimos a ayudar no mentirándote ningún derecho te venimos a ayudar te venimos a presentar proyectos que te sirvan para agradecer al país te venimos a presentar proyectos que te sirvan para mejorar la economía nacional te venimos a presentar proyectos para que haya mayor empleo y esos proyectos los tiene el sindicato mexicano de chicas en sus tres plataformas de empleo que es un contrato colectivo para generar con la generadora Fénix una cooperativa de producción con mis servicios y una eh su base ahorita se me perdó el nombre completo si está bien yo yo espero porque soy muy emocionado por lo que le estoy diciendo esas tres plataformas son proyectos que estamos presentando del gobierno para que sepa que no vamos a mendingar vamos a obtener trabajo organización economía y entonces es la manera de ayudar al gobierno de México ¿no? porque si creemos que Colombia y gracias a López Obrador no va a resolver hay que ayudarle no pidiéndole demostrándole y demandándole proyectos de trabajo compañeras y compañeros ahora tenemos que tocarlo un asunto que tocamos en la asamblea de jubilado pero que ya lindió sus frutos en agosto en agosto cuando está en estado de licencia por enfermedad que estoy enfrentando la dirección del sindicato mandó un oficio al anterior congreso de la unión vía y virtud de la presentación del proyecto de económico del país para el 2019 que es la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos de la federación y cuando ya regresamos ya con un nuevo congreso de la unión mandamos un oficio firmado por el secretario general Martín Esparza Flores y el secretario del trabajo o valía ser señor servidor para decirle al nuevo congreso de la unión ¿no? que le queríamos el que esté el documento y lo muestro así sabe por qué porque el iniputiense para no decirle nada el iniputiense de Jorge Sánchez se abroma que por su gestión se aprobó el presupuesto de ingresos de la federación está loco ese güey está loco no tiene personalidad jurídica y ahora se abroma que por él estamos en el nuevo presupuesto de ingresos de la federación no de ninguna manera que esté este oficio pero además no se quedó en el oficio nuestro compañero Martín Esparza Flores tuvo que caminar tuvo que formalizar la relación ¿con quién? con el presidente de la comisión de presupuesto y cuenta pública Alfonso Ramírez Cuella ¿con quién más? Don Mario Delgado que es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y con eso se calientea el acuerdo de que no se agreda en el presupuesto del ingreso de la federación a los derechos adquiridos de los comunidades de los impuestos del centro y ahí está el trabajo es el trabajo que se hace cuando se quieren poner el chaleco y el saco que son los salvadores del sindicato cuando salgan los son enanos mentales también esto va en colación porque el 15 de diciembre a las 5 de la tarde Carlos Ursoa hoy secretario de Cien de Crédito Público presenta ante la Cámara de Diputados por su presidente de mesa directiva Gopillo Muñoz Ledo el paquete económico para el 2019 que representa la ley de ingresos el presupuesto de ingresos y la legislatura del fiscal eso fue el 15 de diciembre y el 23 de diciembre para el 24 es decir a las 4 de la madrugada del día 24 de diciembre se aprueba el presupuesto de ingresos de la federación y en esa aprobación del presupuesto de ingresos de la federación a las 4 de la mañana se aprueba en el ramo 19 del concepto J025 la cantidad de 20 mil 921 millones 954 mil 920 pesos para el pago de las cuotas de jubilación y de los compromisos contraídos en el estado visitado por nosotros que se reza en el artículo quinto del decreto de extinción con cargo del presupuesto de ingresos que quiere decir con esto bueno quiere decir que tenemos garantizado cuando menos para el 2019 el pago puntual de nuestras cuotas diarias de comercio y no solamente eso gracias a todos 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 a todos gracias a todos